Novena a Santa Marta Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrisión Altísimo y amantísimo Redentor nuestro, por el incomparable e inexplicable amor que nos tiene vuestro sagrado corazón, os hicisteis hombre como nosotros, padeciendo los más acervos dolores y menosprecios mientras vivíais, muy especialmente durante tu pasión y muerte en la cruz. Y por estos padecimientos, te ruego humildemente que me perdonéis todos mis pecados, de los cuales me arrepiento de todo corazón. Perdón, dulcísimo Jesús mío, y por los padecimientos que sufrió vuestra Santísima Madre, por los merecimientos del glorioso Patriarca San José, y de su sierva Santa Marta, me propongo nunca más pecar, ayudado de vuestra gracia. Amén. Oración Inicial Oh, admirable Santa Marta, a ti recurro y dependo eternamente de tu intercesión en mis necesidades. En acción de gracias, prometo difundir esta devoción por todas partes. Te suplico humildemente que me consueles en todas mis dificultades, por el inmenso gozo que llenó tu alma cuando recibiste al Redentor del mundo en tu casa de Betania. Ten la bondad de interceder por mí y mi familia, para que tengamos a Dios en nuestro corazón, y por lo tanto, merezcamos obtener el remedio a nuestras necesidades, especialmente la presente situación que me agobia. Te lo imploro, oh, auxiliadora, en todas las necesidades. Ayúdanos a superar nuestras dificultades. Tú, que tan victoriosamente combatiste al demonio. Amén. Primer día Oh Santa Patrona, mucho habéis aprendido de las enseñanzas de nuestro divino Maestro. Vuestra diligencia no se ha menguado, sino más bien lo juntasteis con la mansedumbre y humildad de vuestro corazón. Por esta gracia que le concedió nuestro Señor, interceded por nosotros pidiendo la gracia abundante, para que podamos servirle más y más en esta vida y gozarle en la otra. Amén. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y rezamos, tres Padres nuestros, Ave María y Gloria, por las almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oración a la Santísima Virgen. Inmaculada Virgen María, soberana reina de los ángeles y de los santos, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y compadeceos de nosotros miserables pecadores que recurrimos a vos. Bien lo sabéis, celestial Señora, el peligro que nos rodea y la amenaza a nuestro cuerpo y alma. Socorrenos y defiéndenos hasta que nos veamos libres en la tierra de los bienaventurados. Amén. Sea en todo tiempo y lugar, amado y bendecido el Altísimo Corazón de Jesús. Dulcísimo Corazón de María, sed la salvación mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!